Pocos funcionarios y legisladores acudieron a felicitar al ex presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, quien arribó hoy a sus 63 años de edad. Dentro de los escasos congresistas que se dirigieron y se dieron cita a este encuentro realizado en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, estaban los senadores Dionis Sánchez, José Rafael Vargas, Prín Pujals y Sonia Mateo, así como los diputados Orlando Espinosa, Marcos Cross, Hamlet Melo y Rubén Maldonado. De los actuales funcionarios del gobierno solo estuvieron presentes Bautista Rojas y Nicolás Calderón. No obstante, cabe destacar que decenas de seguidores del ex presidente desde muy temprano hicieron filas para poder saludarlo. Leonel Fernández dijo estar muy contento con las muestras de amistad recibidas, así como del compañerismo y buenos deseos para el futuro.